bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de gente a 5 rp ustedes recuerdan que en el vídeo anterior me avaliaron daron prácticamente a la piñata conmigo pero sobreviví de milagros señores me uní a una nueva ganga ya ustedes van a verlo y pasamos de gente estoy casi muriendo quizás no voy a escapar de esto pero voy a intentar llegar lo más lejos que pueda ayuda ayúdenme donde donde estoy gente donde estoy qué es este lugar a ver si puedo pararme de aquí coño estoy débil pero voy a intentarlo estoy débil todavía hola que lo que porque todo bien y lo con un poco mejor con cuántas horas pasaron y loco lo que horas pasaron ya casi tres semanas tres semanas o sea yo tengo tres semanas inconsciente no no el pilar y para que tenía la espalda loco dios mío yo pensé que había muerto usted me recató campo gracias mi loco yo no tengo cómo pagarle yo no sé ni cómo estoy vivo pero gracias usted tiene un poco de agua ok todavía sigo un poco mareado creo que por tanto tiempo durmiendo mi loco y cuál es su nombre ya me dice en el cerco usted cómo le dice al usa pero al usa sí tuve un problema ahí tuve un problema con un agente y me dejaron por muerto yo creo que ese nombre ya yo no lo puedo volver a usar en serio sí me voy a cambiar el nombre de todo no puedo si quiere yo no puedo al albergue por ahorita pero usted me tiene que ayudar con los trabajos claro no hay problema yo voy a tratar de salir a buscar trabajo ahora a ver si encuentro algo que hacer que de verdad me gustaría alejarme de esta vida mi loco esta vida de delincuencia y vaina rara estar con la familia equivocada pero como quiera mani dame un par de horas para recuperarme un poco y ver si salgo a buscar trabajo pero mire usted lo dejaron ahí hecho leña yo creo que lo que usted quiere es cobrarle eso no? me equivoco bueno señores vamos a salir a buscar trabajo porque estamos sin ni uno míreme la pinta me posee serio vamos a ver si en esta bomba de gasolina me dan algún trabajito aunque sea vendiendo gasolina porque estamos feo para la foto no tenemos dinero vamos a ver quién es el manager aquí vamos a saludar saludo que tal caballero como esta usted todo bien todo bien usted todo bien óyame yo quisiera que ustedes me den la oportunidad de trabajar men yo estoy ahora mismo en mala y no quiero coger la calle me gustaría tener un trabajito yo veo como que este sitio no se vendiendo gasolina quizá no usted dice yo le voy a ser real usted caballero ahora mismo no necesitamos empleados y usted no califica porque necesitamos gente con más recursos como así con más recursos si como con usted sabe con dinero así usted no califica todavía ya hablo manismo gracias todavía no hay problema dale pues bueno señores fracasamos aquí vamos a seguir buscando trabajo en otro lugar y a ver qué tal quizá una peluquería o algo así pero yo necesito trabajo yo no quiero coger la calle aquí en la ciudad bobo llevo más de tres horas caminando y todavía no he podido encontrar trabajo que difícil es encontrar trabajo en esta ciudad señores ay me deseo de correr, brincar, trallarme pero no, no tengo más opción déjame ver por aquí yo escuché que hay una peluquería buena aunque sea de limpia vaso yo trabajo déjame entrar aquí a ver qué dicen esta gente saludo como está usted caballero saludo caballero, estamos bien y estamos asientes todo bien caballero mire yo quisiera que ustedes me den la oportunidad un trabajito aunque sea recogiendo papeles del baño yo lo que estoy es atrás atrás y necesito algo para sobrevivir ya lo maestro también estamos llenos porque esas tres sillas estamos ocupados ya chemanito no hay nada ni siquiera ni siquiera limpiando ahí quitando el polvo tenemos un loquito ahí que limpia de vez en cuando pero tiene su pesito pero ya si le quitamos el puesto a ese entonces como mantiene a su familia ya chemanito no nada está bien gracias de cualquier manera disculpa en verdad está bien no hay problema uff dios mio pero esto si está difícil la vida en esta ciudad será que me voy a volver maleante otra vez yo dejé esa vida yo pensé hasta cogí una biblia después que me hicieron aquello ay dios voy a tener que cogerle trabajito a los tigres vendiendo perico y drogas será mire otra no tengo otra tengo pila de hambre venga me voy a parar de aquí voy a hacer el último intento a ver si consigo trabajo voy a hacer el último intento bueno señor esta es mi última oportunidad por aquí me dijeron que había un negocio chino de comida rápida tal vez los chinos me dan trabajo déjame ver si aquí que aquí contratan a todo el mundazo vamos a ver si aquí por lo menos saludos mi don que es lo que saludos buenas como se encuentran señor estamos cerrados están cerrados como así que pasó estamos cerrados diablo no me digues si pero por cuánto tiempo están cerrados ustedes bueno por mucho tiempo la verdad o sea ustedes quebran o que pasó yo creo que el jefe ya va a cerrar el negocio este dios mio es que yo no voy a conseguir un trabajo de verdad ya yo estoy alto me voy para la calle señor me voy para la calle de verdad en esta ciudad no hay forma de conseguir un trabajito voy a tener que dedicarme a la venta de sustancias señor hola que lo que mani como tú estás que lo que estoy yo intenté hacer lo correcto intenté buscar trabajo de todo y esta ciudad la verdad te obliga a hacerlo yo sé que ustedes no me conocen ni nada pero a mi me gustaría que ustedes me den la oportunidad porque de verdad no tengo otras cosas que hacer que nos gusta trabajar en familia en diversas cosas que nos contraten no depende de lo que quiero decir si 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 yo entró en todo tranquilo eh Loretta hace poco le quitamos de un barrio contrario una droga ahí que tenía y la verdad la verdad la muchachita no la va a vender entonces si le parece si yo le doy un poco de esa droga y usted me dice si la va a vender como prueba para iniciar vale vale eso no importa lo que usted me quiera andar está bien yo hago lo que sea ya deme ese trabajito yo no cojo eso está bien también me va para acá para la está en la casa de la parte de atrás gracias mani de verdad se lo agradezco muchísimo me salvan la vida y también me están dando trabajo aquí guardamos todo lo nuestro un poquito de todo manos por allá por allá mucha cosa justamente aquí tiene la droga que te dije ok un par de bolsitos y vamos a ver que tal le va ok gracias mani usted no tiene que ser una bicicleta para yo no ir a pie por ahí si por ahí tengo un esperma aquí ok gracias mi loco que tal oh pero todo bien deme deme la coordenada donde tengo que entregar eso de una vez me cambio esta ropa porque de verdad parece un pastor de iglesia mi loco y le voy de una vez a ser mandadito mire eso usted a la gente se lo vende no hay lugar específico nada más hay una regla en nuestro barrio que no se vende droga en el barrio ok en el barrio no pero lo puedo vender donde sea exactamente barrio no pero a los alrededores por allá por los otros barrios pero si le ponen algún problema aquí tienen eso algo pequeño con que defenderse gracias mi loco yo te sabe yo te sabe cuídese perfecto y llegue al barrio ok déjame quitarme esta ropa de un pronto y vengo de una vez bueno señores hora de irme a trabajar voy a dar una vueltecita en la ciudad a ver si consigo algo son las reglas son claras cero venta de sustancia en el barrio o sea que voy a tener que salir para la zona poblada con estas fachas que yo tengo la gente no va no me va a mirar bien pero ya ya la gente sabe que es lo que es a lo mejor una calibradita en esta bicicleta cuando aprenda a manejarla bien a ver ya salimos del gueto que es allá abajo a ver a la gente la bomba aquí yo sé que a la gente le gustan las yerbitas a ver está solo que hora es mi loco yo ni siquiera me fijé en la hora para salir a trabajar pero vamos a ver si encontramos un par de clientes no sé yo voy a esa esquina por ahí y vamos a intentar venderle sustancias a esta gente que es lo que don una bolsita por ustedes ahí ah pero usted discúlpeme me equivoqué usted una doña dígame tengo aquí de la wii de la verde de la azul de todos los colores que usted dice que no ah no está bien gracias entonces no hay problema que lo que es mío que lo que es mío que lo que es Tranquilo, tú sabes, una vueltica por aquí, por el pueblo Aquí, tú sabes, aquí, tú sabes, de la buena Dime, ¿te interesa una fundita? ¿Qué me traes? ¿Cuál es la fundita? ¿Cuál es la vuelta? Tiene que ser algo bueno, interesante Cheque esa gracita, ¿y qué usted dice de eso? No, chequeo ahí, le tiro la óptica Le tiro la óptica, vamos a probarla Diablo, pero usted le da de una vez, manín Usted no coge esa Yo no le dije ni cuánto era, manín, nada más un 50 dólares, tranquilo Yo se lo doy, yo se lo doy, anda, guau Y hablo Ay, pero esto está tranquilo Dame ese menudito, pa' ahí me dio una vez, ya usted sabe Y cuente conmigo, cuando usted me vea, ya usted sabe, ¿ok? Gracias, manito, yo te sabe, cuídese mucho Dale, maestro Bueno, por lo menos la noche va bien, hay que seguir paseando por la ciudad ¿Qué es lo que, maestro? Me dijeron que usted me mandó a buscar ¿Qué es lo que, manito? Estoy bien, sí, manito Es que a la gente que nosotros le compramos la droga Ya no, ya no tiene el pedido, me voy a entender Sí Yo quiero que con uno de los muchachos, ya como usted ha ganado la confianza Pues ya vaya a recoger el producto con uno de los muchachos De verdad, maestro, me va a mandar uno de esos trabajos grandes ya Diablo, gracias, maestro También por seguridad suya, te voy a dar una arma de cuerda Sí Y yo le voy a dar una nueve, para que usted se defiende con eso Si algo llega a pasar Gracias, maestro Ya usted sabe, cuente conmigo Usted me manda la ubicación del lugar y yo le caigo allá mismo ¿Alguna nota importante? ¿Algo que yo debo saber? Eh, el sujeto sabe que es un poco pedante, pero no le haga caso El sujeto al que usted le va a ir a buscar la droga, le hace llamar o le dicen en las calles, el cubano ¿El cubano? ¿Es de cubano? Creo que sí, no sé, nunca entendí por qué le decían el cubano, la verdad Él es una gente lujosa, que le gusta las fincas y todas las cosas Entonces tendría que ir a una finca a buscar esa vuelta con los muchachos No se olvide, siempre revisa el producto Dice que no los quieran hacer una mala vuelta Y ya una vez se revisa todo eso, y se confía lo que estábamos comprando Y ya buscará el maestro, el dinero Ok, es una ola ¿Ya ves a máquina maestro? ¿Yo conducí? Sí, maestro Está dura, está dura Vamos a darle de una vez en esto Déjame la coordenada de una vez y yo llego Gracias maestro Me llamo cualquier cosa, ¿con quién de los muchachos que me voy? Ok Bueno maestro, les dejo saber cualquier cosa ¡Gracias! 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 carro esta gente andan sospechosa porque hasta que aquí no están maestro no maestro mire usted maestro usted no ha visto nada verdad hay 10.000 que se me cayeron ahí y usted no ha visto nada no maestro nunca pero ya usted sabe maestro mire eso se cayó ahí yo ni siquiera lo vi que se me cayeron gracias gracias me gusta tu actitud de verdad dale maestro muchas gracias en verdad tranquilo maestro usted sabe que estamos disponibles para usted gracias maestro ya usted sabe no yo no vi nada tranquilo váyase por ahí mismo váyase rápido yo no habito nada me cuidan por ahí salimos de abajo de un camión mi loco serán los 10.000 que me va del patro pero no importa ya tenemos nuevos contatos sabemos que los policías de aquí son más corruptos que yo vámonos mi loco le explicamos el patrón que es lo que no 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 Gracias por ver el video.